Más de 500 mil likes a este video ahora mismo para revelar mi búnker de autos secretos No Si, se han estado preguntando, no manches Edgar, que es esa puerta secreta con el número 201400HH1 Bueno, ustedes no saben, pero soy yo aquí para contárselos Y es que hay un búnker donde guardo mis autos, están listos para verlo Por acá está la compuerta, por aquí es donde se ingresan los autos, por ahí es donde salen Si, porque muchas veces me han preguntado, oye Edgar, donde guardo sus autos Bueno, el día de hoy lo confesaré, el día de hoy mostraré mi lugar secreto donde guardo mis autos Acompáñenme en este momento, todo el mundo suscrito Ok, vamos a entrar a mi búnker, están preparados 3, 2, 1, ahora, wow, perfecto, estamos en mi búnker, excelente Y ahora, no, 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 mis autos, no puede ser Me robaron, me robaron todos mis autos Esto no se puede quedar así, tenemos que ir a conseguir cada uno de mis autos que fueron robados Así que acompáñenme ahora mismo, vamos por ellos y van a ver No las vamos a cobrar por todos esos tipos que dijeron Ah, vamos a robar los carros a Franklin Bueno, se metieron en problemas, vamos Estamos en la zona, creo que hemos llegado al lugar número 1 Donde probablemente pueda estar mi auto Como ustedes saben, conozco mucha gente Que es la que me ha dado la información de donde podría estar mi auto Así que con mucho cuidado ¡Ah, qué onda! ¡Eh, qué onda! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pozo, qué pozo, crack! Otro por aquí, no me lo puedo creer En qué momento empezaron a llegar todos Y en qué momento supieron que estaba ¡Qué cuidado, eh! ¡Cuidado! Que nadie toque mi camisa porque está refacherita Y ahora venimos llegando al lugar Donde supuestamente debería estar el auto Aquí está, estamos en la zona Y tenemos otro vigilante por la parte de arriba Hay que ver si esto ya está disponible No, aquí hay otro, aquí hay otra persona ¡Tres, dos, uno! ¡Despeguen! Eh, mejor guardo esto Y levantamos mi auto Así es, aquí está mi primer auto Que encienda, que encienda ¡Wow! ¡Vámonos de aquí! ¡Wow, está increíble! Bueno, la verdad es que ya sabía cuál era Por eso un cuanto lo vi, dije ¡Ese es mi auto! Así es, ahora mismo voy a llevarlo a mi casa A máxima velocidad Pasamos por aquí ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Vean los camiones For the win La marca For the win de las camisas Increíble ¡No manches! Hay un montón de camiones de esos ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! Estamos ya en otra zona Y... ¡Ahí hay otro camión! No lo puedo creer Está demasiado épico esto Y ahora mismo voy a pasar por este lugar Con mucho cuidado Porque supuestamente Aquí es donde se encuentra el auto Vamos a ver qué tan cierto es esto Ok, veo un poco de seguridad Voy a guardar esto Para no llamar la atención Perfecto Supuestamente está hasta la parte de arriba ¡Vamos! A ver ¡Ey! ¡Ey! Alguien me está hiriendo Alguien me está hiriendo ¿Dónde está? Aquí había un tipo, ¿saben? Aquí yo había visto a alguien Vamos a ver si sale No, creo que se cayó Y se golpeó Y ya no se levantó ¿Saben? ¡Oh, qué onda! ¿Ven esto? ¿Qué onda? Es un espía encubierto O algo así Se ha ido, ¿verdad? Ok Yo voy a seguir mi camino Voy a seguir subiendo por este lugar ¡Vámonos! Me lo reviento Debería haber otro por acá Supuestamente También me lo reviento Y por último ¡Tómala! No, hombre Es que el entrenamiento Ya saben, ¿no? Lo doy clases a las 7 de la tarde Quien guste venir Está invitado Perfecto Recogemos mi vehículo Y vámonos de aquí Vamos a bajarlo ¡Uy, no! No va a ser buena idea Vamos a bajarlo Yo creo que voy a dar un super salto ¿Saben? Ok Estoy ahí arriba también Increíble Estoy en todos los lugares ¿Dónde me están dando? Ah, ya lo vi Ya lo vi Olvídalo, compadre Ay, no manches Miren cómo me dejó el auto Increíble Ok Ahora mismo Vamos a saltar de aquí 3 3 2 1 ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Woohoo! Perfecto Hemos logrado salir de acá Ahora la policía me está siguiendo Eso no es bueno Y me acabo de ver en otro letrero Estoy ahí arriba Increíble Ah, yo vivo para el otro lado Vamos, ahora sí A mi casa Bueno, a mi bunker Otra vez Estamos sobrevolando la zona Para conseguir mi siguiente vehículo El cual ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Franklin! ¡No! No puede ser Nunca me iba a estrellar Yo pensé que sí Rayos Ok, no pasa nada Estamos cerca del lugar ¿Dónde va a caer el helicóptero? Cuidado, eh No me vaya a caer encima Creo que va a caer allá por Por la ciudad No manches Ven picada 3, 2, 1 Sí Ya reventó No me lo puedo creer Y sí Mi auto está justamente detrás de esta fábrica Vamos a ver que podemos Eh Espera un segundo ¡Yo soy esos! ¡Oh, no manches! ¡Un camión! Vamos viendo A ver, subimos por aquí Debería estar en ese lugar Dime que sí Sí, así es Estamos en la zona correcta Estamos en el lugar indicado Ahí está mi auto Es que verlo desde lejos Ya lo ubico, ¿saben? ¿Quién es tu perrito? Perrito Perrito, perrito, perrito ¡Oh, no manches! No, pensé que me iba a morder Vean su colita Está bailando Buenas tardes, señor ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Mi auto Disculpe ¿Usted es quien tomó mi auto? ¡Ah, se revela! ¡Se revela! ¡Me mucho! ¡Pum! ¡Ségale! ¡Ségale! ¿Otro? ¿Quieres otro? No, ya creo que ya no quiere nada Me subo por aquí Agarro mi super camioneta Que está increíble Vean esto O sea, es la camioneta Más épica De la historia Recuerden comentar absolutamente Todos los nombres De estos autos Que están apareciendo en el video Perfecto Subimos justamente por aquí Porque sí Acabo de descubrir Que tienen mi camioneta En este lugar Y yo me pregunto O sea Ellos habrán pensado No, no va a ser nada Pero no Se metieron con la persona equivocada Y miren nada más Lo que vamos a hacer 3, 2, 1 Esperen No sé si ellos son buenos o malos Así que Ahora ¡Pum! Ahí está Ahí está Ahora sí tenemos a los malos Ahora sí los tenemos Están cayendo ¿Este señor es bueno o es malo? Vamos a ver Es malo A ver Vamos a ver Hay más por aquí Me cae Sí Me cae No Vean esto Este como está oculto Detrás de este lugar ¿Ya lo vieron? Nos vemos Osito ¿Este señor es bueno o es malo? Malo también Están haciendo pasar como por constructores Acá bien buena onda Bien chéveres Pero no Al final ¡Oh! ¡Paraqueídas! ¡Oh! Franklin se quedó sin pompas el día de hoy Ahora tenemos que apresurarme Porque viene la policía Tenemos que llegar al lugar Conseguir mi auto Mío, ¿eh? O sea, mío Y por conseguir mis autos Me estoy metiendo en problemas O sea, GTA V No lo puedo creer Y ahora mismo Debería estar mi camioneta Justamente por aquí Sí, ahí está Ahí está mi camionetita Vean nada más Está perfecta Buenas tardes, señor ¿Qué tal todo? Que deseen la buena vida Está fresco, hijo ¡Oh! ¡Vámonos, Franklin! ¡Corre! Vean nada más mi super camioneta Voy a salir de reversita Por aquí tranquilamente ¡Wow! Es una bestia, ¿eh? O sea, mi camioneta es gigante La utilizo para mover cargamientos muy grandes Ahora, salimos justamente por aquí Ahí está ¡Excelente! Miren esto Vamos a verla por dentro A ver qué tal está Está bien, está bien Se mira cool Así que, nada Vamos a ir a llevarla a mi búnker Porque eso aún no termina Nos hacen falta Un montón de autos Que me han robado A ver, a ver ¿Quién pensó en robarme mis autos? Salga ahora O calle para siempre ¡Wow! ¡Vámonos! Expulsamos Salimos del jet Claro que sí Porque hemos llegado a la ocasión Donde supuestamente Debería estar mi auto Vamos a ver Qué tan cierto es ¡Oh! Me he salvado por pura suerte Eso fue buena suerte, creo, ¿eh? ¡Oh! Eso estuvo muy serio ¡Ay! ¡Cuidado! No me está viendo, señor Veo una camisa amarilla gigante Y no me ve increíble ¿No? Increíble Y bueno, supuestamente por aquí debería estar Vamos a ver qué tan cierto es eso Vamos a ver Esto es como un lugar donde arreglan autos Ok, vamos a ir a ver Probablemente a la vuelta Este algo Vamos a ver qué tan cierto es Ok, no hay nada tampoco Despejado Y aquí está Lo tenemos Nadie lo está cuidando Como que alguien sabe que los estoy buscando De seguro ya informaron que ¡Ey! Franklin está buscando los autos que robamos No se metan con él O no sé, algo así, ¿no? Pero bueno, tenemos mi auto Y eso es demasiado cool ahora Vamos a saltar por aquí ¡Vámonos! ¡Perfecto! Caemos Y ¡Ay, rayos! ¡Oh, no! Ya lo dañé, ¿verdad? ¡No! Tendría que hablarle al primo Chuy Para que venga y los arregle Vamos con precaución Vamos a llevar esta belleza Aunque Lo he chocado O sea, lo debo de admitir Está muy dañado ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Wow! Me están siguiendo Me están siguiendo un montón de camionetas rojas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápidamente por aquí salimos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! Mi auto no quiere avanzar Miren en caravana Son cuatro camionetas gigantes No me lo puedo creer ¡Eh! ¡No sea grosero! ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Bájese, brother! ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Se metieron con la persona equivocada Y vean esto ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos, Franklin! ¡De reversa! Reviento todas Reviento todas Creo que nos hemos salvado No manches Me están siguiendo un montón de camionetas Voy a intentar llegar a mi casa Porque si no No lo voy a lograr Tengo que apresurarme Moverme Y ahora me están siguiendo ¡Sí! ¡Ahí vienen dos! ¡Vienen dos más! ¡Oficial! ¡Quítese, por favor! ¡Oh, no! ¡Vámonos, Franklin! ¡Oh, rayos! ¡Oh! Ahí está Creo que los he reventado Perfecto Pero ahora tengo tres estrellas No me lo puedo creer Eso de verdad Se está poniendo cada vez más difícil Y aún me faltan conseguir Más vehículos De mi propio garage Denle like ahora mismo Y vamos por ello ¡Oh! ¡Pobre Franklin! ¡Facherito, facherito! Sí se ve Pero vaya Pobrecillo, ¿no? Hemos llegado a la zona ¡Ey! ¿Qué pasa, crack? ¡Me estaban esperando! ¡Me estaban esperando! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esa es la policía Eso no es bueno Creo que solamente son oficiales Eso es bueno Aquí hay otro Lo tenemos ¡Tres, dos, uno! ¡Apenas estaba preparando Para acabar conmigo! A ver, ¿dónde está el auto? Tenemos que encontrarlo Debería estar por aquí A ver, déjeme subir este contenedor Para ver si puedo lograr ver algo La policía no me está siguiendo ¿Y por qué está en un techo? ¿Por qué está en un techo El, el, el auto? Es lo que no entiendo Pero bueno Creo que puedo lograr subirme Justamente por aquí Tal vez no Tal vez por acá Por acá Sí, miren esto Me subo por aquí Y luego me subo al techo ¿Dónde tienen el vehículo? ¿Y por qué está en el techo? Es lo que yo realmente me pregunto ¿No? ¿Por qué hace aquí? Oh, ahí vienen los bomberos ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi carro, torito! Bueno, eso es bueno La policía no nos ha seguido Creo que nadie nos está siguiendo Como con camionetas gigantes rojas ¡Uy! ¡Qué alivio, ¿no? ¡Qué alivio de verdad! Ahora vamos a mi casa Vamos a guardarlo por allá Y vaya auto, ¿eh? O sea, tengo puras buenas bellezas En mi garage Bueno, en mi búnker Mejor dicho Súper ultra, mega secreta Que el día de hoy Lo revelaré por completo Con todos mis autos ¿Están listos para ver esto? 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Vean esto! ¡Pum! 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 ¡Wow! Ese, por cierto, es mi favorito Debo de admitirlo Y por acá tenemos un montón más Que deben de comentar ¿Cuál es su auto favorito? De mi garage De búnker O sea, un búnker de autos Nada más el título Franklin Puede tener esto, ¿no? Así que en este momento Dale like al video Suscríbete al canal Y recuerda comprar tu camisa El link en la descripción Probablemente ya no haya Pero ve a checarlo Recuerda ver este video O este video de acá Suscríbete al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video